Te amo, te amo Yo no te veo, solamente veo tus ojitos, tu nariz, una manito ¿Y la otra manito? ¿Y la otra manito? Por favor, ese diente que se está asomando Te amo Te amo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo debajo de la frazada? Escucho un... ¿Qué escuché? A ver, ¿y la otra manito? ¡No! ¿Eres tú? ¡Ah, eres tú! Muy bien Te amo Te amo, te amo Vamos a ver